Leo, las mariposas llegan a vuestras vidas, sobre todo para transformarlo todo a vuestro alrededor y vamos qué mensaje, vamos a ver qué mensaje hay en estos momentos, de mis maravillosas mariposas y qué cristal podéis llevar también, que os pueda ayudar. Leo, bueno pues os ha salido la mariposa naranja, el naranja será tu aliado estos días, tú eres la alegría, lleva un pañuelo o pulsera o prenda de vestir de este color, te infundirá alegría y un sentimiento de seguridad en ti mismo. Bueno pues en estos días es bueno que llevéis prendas de este color o pulsera o un pañuelo, os va a infundir mucha alegría sobre todo y seguridad en vosotros mismos también y podéis llevar también la turmalina. Sobre todo pues os va a ayudar si estáis pasando por un proceso de tristeza sobre todo. Necesita llevarla durante un tiempo Para recargar la energía Sobre todo pues Para desbloquear también el funcionamiento de los centros vitales sobre todo que contribuyen a mejorar el estado anémico, digamos que os va a ayudar a desbloquear también todo eso. Este cristal de la turmalina es muy importante también si lo necesitáis y sobre todo si estáis pasando por procesos de tristeza o de preocupaciones o de digamos que os va a ayudar también mucho en estos momentos. Gracias mis maravillosas Gracias mis maravillosas Gracias mis maravillosos